Bueno, vamos continuando con el fútbol de la Liga Belvillense, la categoría B. Vamos a ver lo que ocurrió en cuarta división, donde el defensor de San Antonio y Tín recibió al Esportivo Unión de Ordóñez, cayó vencido por la visita por 3 a 2. Esta es la formación de defensores. Luiso con Paz, que sin venir a Alexis, Gatti, Mariano, Andrés, Rika, Agustín, Gabriel, Cardoso, Martín, Horacio, Bauduco, Juan, María, Leguizamón, Sebastián, Leonel, Maidana, Martín, Caballero, José Agustín, Rojas Alejo, Rodríguez Gonzalo Jesús y Camargo Matías Iván. En el banco suplente, Gerardo Bernabé Cabral, Cheramelo Valentino, Giachero, Juan Ignacio, Isuardi, David Alejandro y Echeverry Roque Rubén. Los goles del equipo defensor fueron marcados por Martín Maidana y David Alejandro Isuardi. Te quiero mucho Aunque te suene A lo de siempre Más que una amiga Eres un algo Diferente Andar a saltos en el tráfico Leer a pedras en el periódico Colarnos juntos en el autobús Cantar hasta que dan Afónicos Viviendo juntos Juntos Un día entre dos Parece mucho más que un día Juntos Amor para dos Amor en buena compañía Si tú eres así Qué suerte que ahora estás junto a mí Juntos Café parados Juntos 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 Cualquier situación De broma entre las cosas serias El mundo entre dos Diciendo los problemas Adiós Figúrate Los locos sueltos En plena calle La misma cama Y un bocadillo A media tarde Cerro lunes A otro sábado Cruzarán rojos los semáforos Viviendo juntos Juntos Un día entre dos Parece mucho más que un día Juntos Un amor para dos Amor en buena compañía Si tú eres así Qué suerte que ahora estás junto a mí Juntos 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 Cualquier situación Juntos 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 Juntos